La mamadera La mamadera Ya llegó la hora de dormir Creo que tienes que ir A la cama una vez más Ya es el mar, es de mamá Es de cama, es de papá Tienen que descansar Chao Yo te puedo acompañar Por eso esta canción Para invítate a soñar Chao Si ahora lo supos mi amor Que la luna ya durmió Que mañana venga el sol Chao Chao Hasta mañana Chao 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 Voy volando por las calles, voy por la ciudad La guitarra me animada, me invito a cantar Pino Fijo es mi nombre, si la vi si me responde Pino Fijo es mi nombre, si la vi si me responde De madre que de chicos me quedó a hablar Pino Fijo es mi nombre, si la vi si me responde Pino Fijo es mi nombre, si la vi si me responde En tu casa, en tu escuela, viento que adornar En tu barrio, en la plaza, vengo a cantar Pino Fijo es mi nombre, si la vi si me responde Pino Fijo es mi nombre, si la vi si me responde